Bueno, pues aquí estamos en una edición más de Coaching Golf Radio y Televisión y también en Radio TV Golf. Y pronto en Televisión Golf, pero esa ya se la voy contando a partir de diciembre. Y esto es Sport & Golf y es una edición de Sport & Golf ya la 88, que la semana pasada me equivoqué y me anticipé un programa. Y tenemos a los asiduos, a los inconfundibles chicos de oro de Canarias, pero voy a presentar primero al nuevo colaborador que además está dando caña en redes sociales y me he equivocado. Hoy he dicho que venía la semana que viene, pues no, no, ya está aquí. Yago Carrascal, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Con muchísimas ganas de pasar un buen rato y hablar de este deporte que nos gusta tanto entre todos, entre amigos y en un buen ambiente. Periodista, aficionadísimo al golf, estuviste incluso, te fuiste a Valderrama, luego hablamos de eso también, ¿no? Sí, sí, correcto. O sea... Podría engañar a mi mujer y ahí me la llevé. Un auténtico friki, vayan haciéndose la idea, un friki de golf, como los demás, ¿vale? Y bueno, tenemos a los canarios de oro, a los reyes del swing, a los sultan of swings, que como siempre están en este programa de Sport & Golf. ¿Quién quiere empezar? Yo saludo a los dos, Chicho y Octavio. A ver, el de arriba. Saludad a Yago, dame la bienvenida. Gracias. No sabe dónde estás metido. Me has quitado las palabras. Y nada, buenas noches de Canarias, una temperatura espectacular. Vénganse para Canarias, coño. Ah, que no se podía decir que estamos en la venta. No, alguien lo estará viendo en madrugada, o sea que no hay problema. Nada, nada. Lástima lo que ha pasado en Texas, por repasar un poco lo que pasa en el mundo. Y para nosotros, que siga viviendo España, que viva España. Pero que viva, luego coloco otra vez la bandera. Lo que pasa es que me la coloco a la izquierda, que no es mi lado natural para colocar la bandera, entonces la voy tumbando sin querer. Pero bueno, esto es lo que tenemos. La bandera de España no se puede caer nunca. No, 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 ya visteis lo que pasó en Valderrama, que tiene mucha experiencia además personal, que estuvo allí, Yago. Oye, yo quiero hacer una mención importante antes de empezar. Carlos, Carlos Vélez, que nos estás viendo, me debes caña y pincho, que te vayas haciendo la idea. Y seguimos. Luego explicaremos por qué, ¿vale? Pues nada, pues darle la bienvenida, Yago. Enhorabuena otra vez aquí. Darte la enhorabuena porque has caído aquí. ¿Para qué era aquí? Bueno, te lo vas a pasar pipa. Sí, eso sí, verdad. Te lo vas a pasar genial. Nos hemos reído mucho. Y lo que queda. La verdad, bienvenido a este pedazo de programa y que lo pasamos súper bien. Tenemos un montón de asidos, no sé cómo. La verdad es que genial, chapó por Mariano, la verdad que sí, porque el programa 88 es de la marinera. O sea, si los 8 los pones en vertical, infinito total. O sea, total, así de claro. Además, ese se supone que es el número de la suerte chino, que también nos ven en China. O sea, que bienvenido es, ¿eh? Bienvenido es. Y nada, buenas tardes, buenas noches, buenos días desde Canarias, desde Gran Canaria, donde ya las temperaturas se notan que han bajado. Nos han quitado el sol por el cambio de hora porque nos han quitado a todos el twilight. Pero bueno, podemos seguir disfrutando porque, como el otro día, salí tempranito a jugar al golf a las 7 de la mañana. Ya estábamos en Maspaloma, en el sur de Gran Canaria, pegados a echar un... Sí, así, en manga corta. Ajá, y encima el tío protestando. Es que es increíble. Total, total. Yago y yo te podemos contar cosas. Yago está en Madrid, por cierto, que no lo hemos dicho, ¿verdad? Sí, estoy en Madrid. Yo os contaré qué tal juego el jueves, que voy a jugar a Valdeluz, a ver si también juego en manga corta. Yo creo que sí, que puedes jugar en manga corta siempre y cuando lleves una serie de chupas por encima y las tres capas, por lo menos, vas a reclitar. Vas a reclitar. Estoy desempolvando, sacando el altillo ya las capas térmicas para ver, porque creo que sí, que como una cebollita voy a ir. Estilo cebolla, eso te iba a decir. El jueves, ¿a qué hora vas a ir? No hay media, hay un torneo de la Almudena y hace tiempo que no juego torneo y voy a ir a ver si eso... Por favor, que no se ternice, pido desde aquí que... No acabar a las cinco de la tarde. No terminar el torneo a las cuatro, por favor. Que tiene familia, ¿no? Que quiere volver a casa el mismo día. Sí, hay más vida, intentar volver con un poco de luz a casa. Totalmente. Luego hablamos en privado a ver si nos tomamos una caña, que yo estoy al lado, a cinco minutos. Así que, ¿vale? Siempre y cuando no se ternice. Pero bueno, esta es otra historia. ¿Qué tenemos así en primer lugar? ¿Algo muy, muy importante de felicitar? Yo creo que sí, muy importante. Yo creo que empezamos el programa hablando, como no, del británico Justin Rose, que por segunda semana consecutiva logra un sendos triunfo. ¿Y de qué manera? Ayer, ¿cómo jugó? O mejor dicho, desde el jueves, ¿cómo jugó encabezando desde el primer día el Turkish? Y la verdad, genial, porque incluso hay que destacar que en la tercera jornada, ni más ni menos que Justin Rose hizo un 64-7. Y ahí estaba también Nicolás Corsair, porque la verdad, los dos han jugado de maravilla, supieron aguantar el tirón. Pero es que ayer, ya Justin Rose dio un golpe en la mesa. Se ha situado en segundo lugar en la Race to Dubai. Y de qué manera, detrás de Tommy Friedwood, le ha relevado del sitio en segundo lugar, se lo ha quitado a Sergio García. Cuarto lugar se mantiene ahí, ya está John Rand. Hatton en esa quinta posición, Fischer en la sexta posición, y cómo no, el canario Rafa Cabrera Bello en séptimo lugar. Increíble cómo jugó Justin Rose, increíble, a pesar de que en la primera jornada, la verdad es que yo estuve siguiéndolo mucho, en la primera jornada hace Berdy en el primer hoyo, y después en el segundo hoyo, un par tres hace doble boby. A partir, par, 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 y hace un 69 con Berdy en el hoyo 7, y en el 12, y en el 16. Y se mantiene, vale. En la segunda jornada, ojo al dato, porque apareció Nicholas Colser con un 64, y le devuelve la moneda, nunca mejor dicho, Justin Rose en la tercera jornada. Increíble. La verdad es que disfrutamos muchísimo este fin de semana, y ojo que grandes premios que se repartieron, casi unos 9 millones de euros o dólares que fueron. Lo que ingresa a este programa por, lo que se ingresa a este programa por programa. Bueno, exacto. Y es difícil ver, ya ha pasado este año varias veces, como Hatton en dos semanas consecutivas, recuerda, en Italia y el D'Angelo, o mejor dicho, el D'Angelo y en Italia, y esta vez, pues Justin Rose, que ha ganado, tanto la semana pasada en China, el HSBC Championship, y ganar este torneo en Turquía por segunda semana consecutiva. Eso se ve raro, ¿eh? Se ve muy raro, es difícil. Y mira, ahí está el resultado. La verdad que chapó, disfrutamos muchísimo este fin de semana, viendo un magnífico golf del campeón actual olímpico, en la modalidad, nunca mejor dicho, de golf. Es un tío muy sólido. A mí me gusta mucho cómo lo está haciendo. Juega muy bien. Hizo unos cuantos cambios hace como cuatro años. Sigue manteniendo su profe. Y ya no solo técnico, los cambios técnicos que, ahora se están viendo un poco los resultados, aunque ha jugado años anteriores, pero ahora tiene un poco a ráfaga. Y ahora se está notando que es un jugador de nivel, de muy alto nivel. Siempre lo ha sido. Claro, pero ahora se nota mucho más, efectivamente. Hombre, ten en cuenta que Justin Rose estuvo muy cerca de arrebatarnos, arrebatar en este caso Sergio García, el máster de Augusto. Sí, es un tío que en los últimos años ha mejorado muchísimo técnicamente, pero mucho más mentalmente. Yo estoy con Octavio sobre todo lo que has dicho de la solidez. O sea, me parece que ahora mismo... En todos los segmentos del juego. Sí, sí. Todo su juego. O sea, juego largo, que siempre lo ha tenido maravilloso, pero también el corto lo ha mejorado. Pero sobre todo es la solidez de los torneos. O sea, no hace vueltas muy altas. O sea, incluso cuando parece que no hace nada, te saca un dos abajo en la vuelta, un tres abajo, que le permite mantenerse ahí. O sea, y luego, pues llegado el domingo, ya es, pues como todos los grandes, pues el momento de matar. El momento de... Exacto. Para mí es uno de los suines longevos en el circuito. Va a dar mucho que hablar. Es un swing muy consistente, se mueve muy bien en redondo, usa muy bien el cuerpo, o no necesitas tener físico para hacerlo bien. No, no, para nada. Es curioso, pero fíjate que la semana pasada, por haber logrado en China el campeonato del mundo, estaba sexto, y este año, esta semana, perdón, lo ha mantenido en sexto lugar a nivel mundial. Terminó el décimo quinto el año pasado, en 2016. Ha subido en el ranking, pues bueno, esos ocho... Que ya ha subido, eh. Que ya ha subido. Y a subir, y la verdad es que, bueno, se está posicionando ya... Yo creo que ya empezó, lo dijimos el otro día, ya ha empezado la carrera para la Raider. Sí. Todos se están poniendo a las pilas. Oye, ¿qué edad tiene? ¿Qué edad tiene, por cierto? Justin Rose... 35, 36, por ahí puede tener... Sí. Del 80, 37. O sea que está justo en la edad, ¿no? No, yo creo que los jugadores, si te das cuenta, Mariano, cada vez se está ganando más en la década de los 40, y segundo quinquenio de los 30. O sea, los jugadores están llegando de una forma física espectacular. Coño, y en el máster hubo gente que pasó el corte con 50 y tantos, o sea que... Claro, eso ayuda muchísimo el recorrido que tengas en el Tour, que te da muchísima experiencia, como es el caso de Justin Rose. Y se van acercando a los 40 y hasta los 45. Hay muchas posibilidades, ¿eh? Porque se mantienen... Sí, totalmente. Y Sergio García ha ganado el máster con 36, ¿no? O con 37 años también. Todos son de la misma edad, más o menos. Sí. Y muy buenos amigos. Y muy buenos amigos, recuerda. Creo que Martin Keimer también está por ahí. Sí. Son todos de esta nueva generación, o anterior generación, vamos a decirlo así. Un detalle también de este torneo que se hubo en Turquía, es curioso, pero fíjate que los viejos rockeros nunca mueren. Y ya hablo de Pedri Harrington. Ahí está, otra vez. Cuarto lugar, y muy regular, cuarto lugar desde el primer día. Ojo, es un jugador que tiene una doble cara. Octavio, ¿lo hemos hablado alguna otra ocasión? A mí, personalmente, como jugador me encanta, ¿vale? Lo que ha hecho el tipo, lo que hizo, los grandes, los tres grandes que ganó, me parece un tipo espectacular deportivamente, pero como personaje es algo que no... Desagradable, sí. No me iría a tomar una cerveza con él. ¿Yo sabes dónde me voy a ir a tomar una cerveza? Ya sabéis por dónde voy. 21, a Centro y 21. No, no, me voy a ir a Cabanillas Gold, que además tiene una cerveza muy rica, y me voy a ir esta semana, porque voy a intentar jugar el miércoles. Todo el jueves yo voy a intentar jugar el miércoles. Y no olvidéis, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Cabanillas Gold merece la pena ser visitada. ¿Y siete cervezas? Bueno, no creo que sea capaz de tomar 18 cervezas, porque aunque hay que conducir poco luego de vuelta, pero es demasiado para mí. Es demasiado para mí. Prestad atención, prestar atención a una serie de consejos que se van a oír ahora, incluido el de Cabanillas, por favor. Y volvemos ya mismo. Tres minutitos nada más, ¿ok? Chao, 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 chao. Cabanillas Gold, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¡Escuchas Coaching Golf Radio! Una radio online disponible en nuestras webs. www.coaching-golf.es Así como www.coaching-golf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño. Ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas. Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Muchas gracias por oír nuestros consejos, que poco a poco van creciendo y que se agradece porque hay días que me gusta comer, incluso bien. Y tras este pequeño comentario, retomamos la situación en la que estábamos y Octavio quería la palabra. Siempre quieres la palabra después del primer corte. No sé por qué. Siempre quieres la palabra, tío. Comentar un poco el tema de las chicas del circuito europeo, del Ladies European Tour, que hay un grupo bastante potente de españolas intentando conseguir la tarjeta, entre ellas nuestra Jenny, la canaria, y ahí se juega en Marruecos, en Palm Golf, una de las preclasificaciones, concretamente la A. Y si me permite dos minutos, está Gemma Fuster en la preclasificatoria A, Pity Martínez Bernal. Yo a Pity la conozco. Espero que no se me vaya ninguna. Maite Vizcarrondo, Marta Muñoz Jiménez y Camila Hedder, ¿vale? Estas chicas juegan ahora ya prácticamente la semana del 16 al 19 para clasificar para la final. Son unas cuantas en la clasificación. Son 58 más las que aparezcan de las clasificaciones que se han jugado anteriormente. Esta es la A y la B está un poquito más cargada. Un segundo a ver si me salta. Se juega también en el mismo campo, pero se juega el día del día 6 de diciembre al 9 de diciembre. Y empezamos con Jenny, que aparece la primera. Noeme Jiménez Martín. Natacha Fer, que es española también. Silvia Baniñón, que nos lo ponen en el rabito. Luna Sobrón. Patricia Sanz Barrio. Marian de Miguel. Carmen Alonso. Sí, eterna Carmen Alonso. Sí, exacto. María Beautele, que se ha recuperado de una lesión que tenía de muñeca. María Palacio Singer-Taller, creo que se llama. Mireya Prat. Elia Ford. María Parra. O sea, mucha suerte a todas ellas. Y en esta ya hay 107 reclasificadas. O sea, tenemos una armada bastante potente. A ver si te traes a Jenny cuando se pueda. Mira, aparte de las que están jugando el circuito americano, las cuatro de nuestras que están jugando el circuito americano, mucha suerte a todas ellas, lo necesitan. Y desde aquí siempre intentar apoyar un poco al circuito femenino europeo, que está de capa caída. Pues sí, la verdad es que queda más bajo. A ver, ¿qué estás deseando hablar, Chicho? Venga. Bueno, pues él, lo que está comentando ahora Octavio, aprovechando, hablando de la armada, la armada española va creciendo en el European Tour y hay que dar la enhorabuena a Pedro Oriol y a Scott Fernández, que ponen su broche de oro a un año bastante bueno al conseguir ya la tarjeta para el año que viene, la tarjeta del European Tour. Y que a la vez estamos hablando de que ahora mismo en la escuela están ahí también otros jugadores que quieren entrar dentro del European Tour. Y ahí está Eduardo de la Riva, Adrián Arnaus, Alfredo García Heredia, ¿no? Y como no, también está, creo, Gonzalo. Lo comentábamos antes de empezar, que lo recordaba Yago, ¿verdad? Y entonces, pues, toda la suerte del mundo, porque la armada se va incrementando. Y la verdad, genial y enhorabuena por los que lo han conseguido, como Pedro Oriol y a Scott Fernández, jugador, creo, gaditano. O maragueño. Granadino, es verdad, granadino. Es verdad. Y genial, qué maravilla. Vamos, a mí este jugador, cuando lo vi la primera vez, flipé en colores. Y yo, ostras, qué futuro tiene este chaval. Y estoy seguro que va a conseguir grandes cosas, ¿eh? A ver si eso logramos que cuanto más españoles hayan en el circuito europeo se incentive el Open de España y aparezca el Open de España por otro lado. Mira que lo hemos hablado miles y miles. A mí no me van a dejar entrar en la federación, ¿eh? Con todo lo que he dicho, no me van a dejar entrar, ¿vale? Pero detalle curioso y, vamos a ver, no han conseguido dos jugadores maravillosos como Pedro Oriol, como Scott Fernández, y ahí están estos tres jugadores que pueden entrar, ¿vale? Que toda la suerte del mundo. Pero nos hemos olvidado de... Han caído por el camino jugadores tan importantes como este, el último que estábamos hablando, que dijo, hasta aquí llego, me dedico a mi profesión, abogado, y poder otra vez... Porque le costaba muchísimo. Jordi García Pinto, ¿no? Sí, se hizo un máster en dirección de campos de golf hace dos años, si no recuerdo mal. Y el tío quiere trabajar, pero desde otro punto distinto, ¿no? Y después otro jugador que ahí se quedó, que yo cuando lo vi en Vandama, en el Real Club de las Palmas, jugando el campeonato de España amateur, que ganó John Rand, ¿dónde está Galeano? ¿Dónde está Galeano? ¿Dónde está Galeano? Yo lo venía a entrenar cuando estaba en la Blume, y entrenaba en el Centro Nacional, y ahí, pues yo en esos momentos estaba en la universidad, entonces me permitía el poder ir entre semana por las mañanas, y estaban los chicos de la Blume, y Mario Galeano pintaba no bien, o sea, pintaba muy bien. Súper bien, lo ganaba todo como amateur. Era el número uno de España, o sea, por delante de... ¿Por delante de RAN? De RAN, por delante de Scott Fernández, que era la otra gran baza que tenía el Golf Español en ese momento, y Mario Galeano, pues no sabemos muy bien, pero es lo duro de este deporte, o sea, totalmente te puede poder, no te salen las cosas a nivel profesional, como te salían a nivel amateur, y al final, pues te quedas por el camino, o tienes que remar mucho para poder llegar a poder vivir de esto y a triunfar en esto. Sí, sí, hay muchos casos ahí colgados. Víctor Fernández Grande, que fue número uno, que estuvo en todos los torneos como amateur, cuando pasó a profesional, tarde por cierto. Ya no ha sido, no ha conseguido tirar hacia adelante. Rafa Vera, que le ganaba a Sergio García y que era de la misma edad y que jugó también magníficamente, luego no consiguió tirar adelante ni patrocinios ni suficiente para poder jugarlo. Hay muchos ejemplos que se han quedado colgados. Una verdadera lástima. Esa es la opción de irte fuera, como han hecho algunos, como ha hecho Colombo, empezó Colombo, como ha hecho Carlos Piquen, que consiguió la tarjeta la semana pasada del European Tour. Y entonces, bueno, pues igual la posibilidad de irte a Latinoamérica o a Asia, pues igual es algo que hay que contemplar y tratar de demostrar tu valía. Pero bueno, eso no deja de indicar lo duro que es este deporte. Eso es muy duro. Hace falta mucho dinero para irse para allá. Muy duro, muy duro, muy duro, vivir ahí solo en el sector asiático. Tú lo contabas, Yago, perdóname, tú lo contabas, Yago, de la vuelta de Gonzalo Fernández Castaño, y además que volvía con otro grande que está ahí, pero que se ha quedado un poco, que es Álvaro Quirós, que le acompañaba. Sí, sí, parece ser que, bueno, ha comentado Tengolfo, ha dado la noticia, que para esta semana, a partir del jueves, empieza la final de la escuela del European Tour. Y Gonzalo Fernández Castaño, que en 2013, creo que fue, 2014, consiguió la tarjeta para el circuito americano, bueno, en estas cuatro temporadas no es que le haya ido muy bien la cosa allí en las Américas. Y pues ha decidido que, o bien por patrocinadores, no sabemos exactamente qué pasará, que yo me imagino que sí que será algo que tenga que ver con lo económico, aparte por lo profesional de conseguir retos, pues decide que quiere volver a sacarse la tarjeta del circuito europeo y tendrá en la bolsa, llevándole, haciendo de cada día, a Álvaro Quirós, que son muy buenos amigos, grandes compañeros, y le llevará a esos, durante los seis días, le llevará a la bolsa intentando, pues, seguir una de esas 25 plazas, que no es fácil. No, no es fácil. No, no es nada, no es nada fácil. Fíjate, bueno, ellos dos son muy amigos, ya se han visto muchísimas veces las dos familias, se puede decir en Twitter y demás, vamos, Álvaro tiene su tarjeta ya, otra persona que está peleando es Eduardo de la Riva, Eduardo de la Riva la había perdido, Borja Virto también está en la pelea, se ha descatalogado muchísimo hoy, no ha descatalogado, se ha perdido mucho terreno en estos días, ha perdido mucho terreno, hizo un 77 y ha perdido bastante terreno para meterse ahí a la pelea, ¿no? Y, bueno, la verdad es que, bueno, Eduardo de la Riva también jugador con familia canaria, no sé si tú lo sabías, pues, mira, Álvaro, la madre de Álvaro jugaba en Vandama en el Real Club de Las Palmas. Oti, Oti Boni. Oti Boni, ¿vale? Cuando llega a Vandama, bueno, es locura, ahí está, bueno, la familia Boisier, la familia Domínguez, que todos van a saludarle, hay un rollo muy bonito, muy bonito, muy familiar y demás, ¿no? Y, bueno, vamos a ver, yo espero que la Armada salga armada, nunca mejor dicho, de esta situación, de estas escuelas que son, tú lo has dicho, muy, muy complicadas, no es nada fácil meterse ahí. No, seis días seguidos, ¿eh? Seis días seguidos con la tensión de estar jugándote el pan del año que viene. Totalmente. Porque, ¿me entiendes? Es el pan del año que viene y son seis días, así dicho mal y poco, a cara perro. A cara de perro, sí, sí. Sí, sí, para sacar la tarjetita. Y después, bueno, de los que estábamos hablando antes, Carlos Pijen lo vive aquí jugar el campeonato amateur, creo que también fue, ¿no, Octavio? En Anfi. Sí, aquí han pasado todo. Y hizo, patió el récord, hizo un 65. Hizo un 65 y creo que tiene el récord en Anfi. Tiene el récord en Anfi, todavía nadie se lo ha quitado. Que yo sepa, que yo sepa, y es un campo que tú lo sabes, tú lo conoces, Octavio, para ser 65 hay que remar mucho, ¿eh? Hombre, si el récord es 65 ya indica la dureza del campo. Mucho, mucho, mucho. Oye, hablando de dureza y de problemas, si quieren resolver problemas de una vez para alquilar, para comprar, para vender una casa, para encontrar un terreno, por supuesto, para una plaza de garaje, como bien me ha mencionado más de una vez, Chicho, lo tienen resuelto. En Centro y 21 lo van a encontrar. Y evidentemente Centro y 21 Antilla les va a ayudar muchísimo con ello. Y también Centro y 21 Las Palmas, porque además tu hermano está ahí, ¿verdad, Chicho? Exactamente, y en breve se va a ir a un sitio muy curioso donde va a haber buena venta, Centro y 21, no digo nada. Hablaremos pronto de ese Centro y 21. Bueno, volvemos enseguida, echen un vistazo y escuchen, por favor. ¿Ya? Sí, 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 es que nos hemos pasado dos minutos de tiempo. Y entramos en la tercera parte que tenemos que hablar de ti, Tiger, que bueno, lo tenemos que mencionar, y demás cosas, ¿verdad? Volvemos ya mismo, nada. Y por favor, escuchen y vean los consejos que les merecen la pena. Cuídense, chau, chau, chau. El 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos. 18 retos. 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo, Guadalajara, España. Te acompañamos. 24 horas, contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es Así como CoachingGolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la edificación? Coaching Golf, ¿no? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella, y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá, y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. De vuelta, aquí estamos. Han escuchado ustedes todos los consejos y más y más. Y no olviden también que tienen que leer, por favor, la revista Soy Golfista Colombiana, en la cual yo escribo y todo. Y la pueden encontrar en soygolfista.com.co donde ahí salió la semana pasada el último número. Por cierto, voy a tener que empezar a escribir el siguiente. Y no sé si hablar también de Puchemón, porque hablé del Barcelona y hablé de Madrid y hablé de todo esto. Interesante revista, no por mí, sino por el resto de las personas que escriben. Bien, tres pinceladas, tenemos tres temas. El juego lento, que llevamos tres programas para poderlo hacer. El par 5 más rápido, que lo queríais mencionar. Y Tiger, que para eso es el rey todavía. Nadie le ha superado en récords. Ni en el supera gano, creo. Todo vuestro. Venga, arranca, llego. Tienes y pico semanas como número uno. Es que la cuentan años, creo que son 12. En 12 años, número uno. De este, ya se ha visto cuándo se ha ido, cuántos ha habido número uno por ese hueco que dejó él o esa dictadura que él mandó, que él tuvo durante la primera década de los años 2000. Y que ha habido siete números uno en estos últimos doscientos. Me han caído como mosca, la verdad es que sí. Es muy complicado, porque tienes que mantener, que era el caso de Tiger, mantener top five o top ten durante toda la temporada, más además añadirle a eso cinco victorias o cuatro victorias. Que se dice pronto. Algún grande que caiga por año. Sí, sí, totalmente. Pues vuelve, señoras y señores. Vuelve, Tiger. Ahí me he ganado yo la cerveza que estaba diciendo al principio. Que nadie me creía, y a este señor lo conocí precisamente por esa cerveza. Se lió una en Twitter muy simpática, no tipo Cataluña y España y cosas de estas. Muy simpática y por eso le dije que se viniera, porque estuvo muy divertido el tema. Y mira, aquí le tenemos ya, Fabi Charlie. Yo dije que daría el golpe de salida sin más. Y presentaría a todos los que jugarán su torneo. Tampoco son muchos, son 18 jugadores. O sea, hay una pachanga. Pero una pachanga, de esos 18, pues todos son entre los 50 mejores del mundo. Salvo el organizador, que es Tiger Woods, que ahora mismo no sé por dónde andará, pero creo que es el puesto mínimo. Pero bueno, a Tiger Woods habrá que perdonárselo. Ganado se lo tiene a lo largo de su carrera. Aparte que pone él el dinero a los patrocinadores y a la televisión. Y bueno, pues ha decidido que vuelve, que ya está bien y que quiere competir. Igual que el año pasado también volvió, pues volverá. A ver en qué forma. Octavio no tiene mucha fe. No, yo realmente no tengo mucha fe. Reconozco que ha sido uno de los mejores golpistas de la historia. Pero no tengo mucha fe. Es muy difícil. No digo que no gane. Ojalá me tape la boca y gane. Pero es muy complicado todo lo que se le viene encima. Y además, todo lo que pasó en el 2009, eso le va a acompañar ya el resto de su vida. Siempre. Se ha bajado un escalón, donde antes era un sobrenatural, ahora es un ser humano más. Y más, toda la cantidad de chavales que están saliendo y que ya compiten a un nivel, por culpa de él precisamente, porque se preparan físicamente y mentalmente. Exactamente. Y precisamente por su culpa, su culpa entre comillas. Claro. Por cómo llegó y cómo se preparaba, pues el resto de la gente ha seguido. Oye, Chicho, ¿y Matsuyama está en ese torneo? Sí, sí. Sí, 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 sí. Faltaría más, faltaría más. Sí, sí, sí. El de los 18. De los 18. Creo que sí. Como decías, que iba a jugar con Trump. Yo estaba buscando el dato. Tú sabes que a mí me encantan los datos. Entonces, estaba buscando quiénes han sido los números unos en estos años de perdición de Tiger. Actualmente está Dustin Johnson. Estuvo Jordan Speed. Ha estado, por ejemplo, Jason Day. Ha estado Rory McIlroy. Es verdad, Rory está desaparecido. Pero también hubo un jugador que a todos nos gustaba mucho. Estuvo como número uno del mundo y fue cortito. Luke Donald. Sí. Y Luke Donald es un jugador que ahora, de estar en el número uno, está puesto en el número 122, creo que es. Exacto. 121. ¿Vale? Es curioso porque yo me acuerdo de un anuncio de Nike en el que están Tiger y Rory y ya no está Nike y Tiger y Rory tampoco están. Es que es curioso, ¿eh? Lo efímero del tema. Claro, pero... Luke Donald era un personaje que le faltaba, era un jugador, muy buen jugador, pero le faltaba distancia. Sí. Yo creo que eso al final termina jugándolo. Sí, le faltaba distancia. Y han habido muchos, han habido muchas rotaciones, pero después de Tiger, ahí ha habido nada. No, ha habido mucho, 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 pero se ha perdido. De hecho, ya se pensaban todos que el sustituto iba a ser, ¿cómo no, Rory? Todos pensábamos eso, pero nada, nada. Todos. Y eso que terminó Rory el año pasado como segundo lugar detrás de Jason Day. Y Jason Day ha pasado de ser número uno del mundo, ha puesto 12. En un año. Ajá, también otra figura desaparecida. Totalmente desaparecido. El que ha estado ahí a la pelea, pues Dustin Johnson, que terminó el año pasado como tercero y sigue líder. Jordan Speed, que estaba quinto, está en segundo lugar. Y, curioso, apareció alguien en el puesto 22, Justin Thomas, y ojo al dato que está ya en tercer lugar. Y Deki Masuyama, ojalá. Faltaría, ya. Estaba deseando oírlo. Después de esa partida con Tram que van a tener en Japón, olvídate de Deki Masuyama. Se acabó. No, pero yo creo que de todos, de todos, el que puede ser número uno del mundo y consolidado en un futuro no muy lejano, va a ser Jon Ram. Y yo apuesto lo que sea. Porque de estar el puesto 137 del año pasado a quinto del mundo en menos de un año, ¡guau! Yo no he visto una progresión en estos últimos 10 años, yo no he visto una progresión tan bestia como esta. Este mes viene Carlos Telles, el hermano de Eduardo Telles, que también es un golfista, es el profesor de Jon Ram. Y vamos a hablar entre otras cosas de eso, efectivamente. Y quiero traerle a un programa de estos nuestros a Eduardo Telles. Bueno, pues estaría genial, porque hemos visto progresiones, hemos visto grandes progresiones. Justin Thomas, Tiger Woods, Jordan Speed, pero lo de Jon Ram, que dice, ¿dónde salió este hombre? Sí, sí. O algo por el estilo, porque es brutal. Es verdad que ha pagado novatadas y entre ellas, y entre ellas, Valderrama. Sí, sí. Bueno, pero lo está haciendo muy, muy bien. La prensa apostaba mucho por él, ¿no? Jon Ram, Jon Ram, Jon Ram. Sí, 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 pero ojo que Valderrama, cuando canta, canta. Y dice, por aquí no pasa, chaval. Totalmente. Oye, quedan cuatro minutos y queríais hablar del juego muy rápido y del juego lento. Yo os lo digo para que lo metáis de una vez. Rápido, rápido, rápido. Bueno, es curioso que dentro de las cosas y las locuras que hace el European Tour, hablando del juego lento, ¿qué les parece si Inglaterra estableció un nuevo récord mundial? Y se hizo un par 5 en 32,7 segundos. A la carrera. A la carrera. Ian Polter, Tyler Hatton, Matthew Fried, Patrick y Matthew Sathlet. Agüita. 32 segundos. Cuatro golpes. Ahora os metemos una pequeña cuñita sobre lo que ronda por ahí y ha rondado durante un tiempito de acortar los campos. Sí, por eso, por eso. ¿Qué les parece la idea? Cuenta un poco la historia de donde aparece, como siempre, San Andreas, el que empezó todo este tinglado. Y hay dos anécdotas, una mucho más graciosa que la otra. Las dos pueden ser creíbles viniendo de donde vienen, que son de las Islas Británicas. La más seria de las dos es que, en su momento, el All Course de San Andreas tenía 12 hoyos, de los cuales, en 1700, estamos hablando de 1764. Antes de ayer. Sí, exactamente. Tenía 12 hoyos, de los cuales 10 se repetían dos veces. O sea que al final se hubo 22 hoyos. Imagino que por problemas de espacio, pues, cuatro de esos hoyos se acortan terminando en 18. Pero, claro, a lo largo de los años, San Andreas decide meter los grines dobles y ahí ya se instauran los 18 hoyos. Y en 1857, casi un siglo más tarde, ¿vale?, se recibe la construcción... No, en 1858 se estableció a la vuelta de 18 hoyos. O sea, para sentarse un poquito, ¿dónde estamos y de dónde venimos? Desde 1858 están instaurados los 18 hoyos a nivel mundial, ¿vale? Oye, una pregunta así, un poco curiosa. ¿Cuánto le pegabas tú con una madera de verdad, de las antiguas? ¿Cuántos metros hacías en una salida? No, 240, no mucho más, ¿eh? Después había excepciones, 240. ¿Y ahora con uno normal? Hablamos de media, ¿vale? No es coña, ¿no? No, no, de media. Después de las medias, ya tengo la edad que tengo, son 50 años. Con 50 años, la media ha subido 10 metros, ¿vale? Cuando estoy más o menos en forma. El material ha hecho un destrozo a nivel de distancia. ¿A más o a menos? A mucho más, ¿no? Mucho más distancia. Claro, claro. Antes, ya te cuentas, 240 con 20 años, era ya pegarle fuerte. Estoy hablando de medias, donde si la dabas fuera de la cara del palo, en un drive de madera, estabas en 220 metros, o sea, no movías la bola. Estaba lo que hoy haces con un híbrido, un tío que le pegue fuerte del circuito, un híbrido de estos potentes, un hierro 2, está en 220 metros. Pues antes la pegaba fuera de la cara del palo con una madera de pérsimo y no avanzaba, ¿eh? Y los jugadores estaban por ahí en 250, un tío que le daba fuerte, Tito Abreu aquí, que era a nivel nacional, le daba muy fuerte, Emilio Pereira también le daba muy fuerte, habló de a nivel nacional y eran jugadores canarios. Sebe empezó a darle muy fuerte también a la bola y no avanzaba mucho más, ¿eh? Era muy complicado avanzar más. Bueno, gran parte de ese trabajo lo hacía la bola, que eran balines pequeñitos de compresión 80, compresión 90, no como las bolas de ahora están un poquito más controladas, pero no lo hacía el palo. Sin embargo, ahora el material moderno, un drive, es una cosa que ha mejorado 30 metros. Eso habrá aumentado, evidentemente, habrá acompañado en el tema del cambio de los campos y de las distancias, ¿no? Sí, 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 las modificaciones de los campos han sido constantes a lo largo del tiempo, claro, mucho. Hasta el punto que se han tenido que homologar todos, tanto material duro como las bolas. O lo homologas o no hay campo, no hay distancia. No sé, yo recuerdo, por hacer algo rápido, vamos a nombrar la máquina, la marca. Calloway empezó a crear la famosa cara elástica, ¿vale? El core, el coeficiente de restitución, ¿vale? Yo recuerdo, mi hermano estaba jugando al circuito nacional, que a mi hermano le daba duro, le daba bastante duro. Era uno de los tíos del circuito nacional que más fuerte le pegaba, José, y Tomás Jesús Muñoz. Corta la temporada y empieza la temporada, me llama mi hermano y me dice, mira, hay un drive aquí en el mercado, que es que yo le sacaba 40 metros a Tomás Jesús, y ahora está 10 metros por delante de mí, 10 metros por delante de él. 10 metros, tú fíjate. A los dos años terminó prohibiéndose y apareció el core. Sí, exactamente, se prohibió. Se acabaron las calas elásticas. Se prohibió, de hecho sacaron, eso fue en el 2006, por ahí. Sí, por ahí. Cuando salió la normativa, que incluso muchos jugadores amateur cambiaron el drive, pensando que lo podían eliminar, que no podían jugar torneos. Mira, a nivel profesional, ¿quién va a estar, va a haber un árbitro en cada torneo mirando el drive que tiene? Porque claro, yo me acuerdo, como el TaylorMade... A quien más daño le hizo fue a Cobra. Cobra dejó de ir al mercado de ese tipo de drive. Calaway al final se relajó un poco y dejó de hacer. Y TaylorMade también. TaylorMade también, porque sacó un drive también. Tenía un R580. Exactamente. Y con ese jugaba yo, sacaba una distancia tremenda. Claro, te quedas un poco, oye, y si me descubren y no sé cuánto, tal. Y no sé, pues lo quitas, lo quitas y terminas fuera. ¿Vale? Pero sí, yo me acuerdo los latigazos que pegaba en el cortijo, en el hoyo 1, yo pasaba las palmeras delante y la dejaba la bola justamente en la peta bajando al green. Imagínate, yo decía, guau, ahora no llego ni a eso, vamos. Felicitar al nuevo gerente del cortijo, ¿no? Que hay nuevo gerente del cortijo. Sí, hay nuevo. Carlos de Avilés es un señor, un chico con mucha experiencia, 10 años en Abama, otros tantos en la hacienda, en Santipetri, en Cádiz. Y esperemos que tenga mucha suerte, de aquí le desea mucha suerte. Claro, claro. Porque le mande todo eso. Bueno, se me quedó la otra anécdota un poco cómica de los 18 hoyos. Tienes menos dos minutos, tienes. En una de las reuniones de San Andrés de la Junta Directiva, a uno de los socios no se le ocurre, pues tienen que ser 18 hoyos, porque en una botella de whisky caben 18 tapones, no vasos, ¿vale? En una botella de 750 mililitros, los taponcitos de la botella de whisky caben 18 tapones. ¿Y eso es real? No se sabe. Pues la leyenda, igual que el Gentleman Only Lady Forbidden. Es bueno comprobar el fin de semana, ¿eh? Bueno, dejémoslo ahí. Tenemos que encontrar que se que figure en la wiki, esté certificado, y que realmente sea la wiki y no una wiki con dos Ks o algo así, que ahora parece de todo, ¿vale? Pues todo esto viene a cuento porque quieren acortarlo, los nuevos diseños de campo quieren acortarlo para que no se haga el juego lento y se masifique un poco más, la gente vaya un poquito más, se puedan jugar. Yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno. Pero con cambiar las salidas y ponerlas más adelante, hay campos que ya lo tienen, cabanillas. Por cierto, hay una salida de naranjas que es más corta todavía que la salida de rojas. Vale, pues esa podría ser una opción bastante inteligente. Y para la gente que está empezando y para niños está muy bien, está muy bien. Mira, Mariano, si jugamos en cabanillas... Ya, ya, ya. De naranja. Tú de blancas y yo de naranjas. Yo tengo los 50, trago de naranja. Bueno, esperemos a ver, ya negociamos en el 1, como dice Octavio, ¿vale? En el 1, en el 1. Oye, que adiós con el corazón y con el alma no puedo, que esto se ha acabado, ¿qué le vamos a hacer? Pero volvemos la semana que viene, ¿no? Ya, con un placer. Lo siento mucho. No, igualmente, un placer. El placer ha sido mío. De verdad, muchísimas gracias por invitarme. Y nada, aquí estoy a vuestra disposición, a Mariano, por contactar conmigo para cuando quiera, obviamente. No, si estos dos mandan más que yo y más en este programa. Con lo cual, si ellos dicen que sí, tú vienes. Si ellos dicen que no, yo no tengo nada que hacer. Te llevo a otro. Pues nada, pues, bienvenido, Iago, y, bueno, a todos esta semana, ya saben, de desearles muchos Eagles y Verdis, y que sean a pares. Muy bien, muy bien, muy bien, muy buena idea. Y que bajen en hándice, que no sea por décimo, que sea por punto. Eso mejor todavía. Oye, y que se cuiden mucho, que sean muy felices, y que nos vemos ya, la semana que viene, y yo con ustedes mañana, que, por cierto, está María Cacia López Bachiller, la jefa de prensa del European Tour, que vamos a hablar de la Raider. ¿Cómo no? Para iniciar ya. Ah, y por cierto, la semana que viene tengo una sorpresa para el tema de la Raider. No sé si es para la semana que viene o la otra, porque yo tengo que estar de viaje en Cáceres, pero bueno. Tienes que traerla a Cacia o a María Cáceres, a María Cáceres. Tienes que traerla a este programa. Sí, bueno, bueno, vamos, vamos, vamos poco a poco. Ya tenemos overbooking de la cantidad que tenemos, gracias a Dios. Así que, bueno, cuidaros muchos. Chao, 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 y adiós con el corazón, que con el alma no puedo. Hasta aquí, señoras, señores, muchísimas gracias por estar ahí. Yo los besaría y abrazaría. Cuídense, chao. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Centuri 21 Antilla.